Bueno, bienvenidos a Noval Park. En esta oportunidad vamos a presentar lo que es la aspiradora BS3, ¿sí? Pero vamos a hablar específicamente de la válvula que tiene la aspiradora acá, ¿sí? Que esta válvula va a empezar a tirar el aire cuando está obstruido, por ejemplo, en este caso, la manguera, ¿sí? O, como hicimos en otro video, la parte interna que puede ser acá adentro, acá sacamos la manguera, ahora. Sacamos el depósito y puede ser que también esté obstruido acá, ¿sí? Que es donde entra, acá tiene como un chanfle que sale, ¿sí? Y entra acá. Puede ser que está obstruido. Eso que pasa, lo que va a pasar es que la máquina te va a avisar, ¿sí? Primeramente se calza bien, eso hay que gatillar acá y soltamos y ahí la máquina queda agarrada, ¿sí? Lo que la máquina te va a avisar con esta válvula es que está tapado, principalmente. Que hace un ruido diferente, ¿no? Lo principal, porque es lo que le da, se va a dar cuenta enseguida de que algo está funcionando mal, ¿sí? Y vos contabas del cobo, que ese puede ser uno de los motivos por el cual puede estar tapado. Contame de la manguera. Mirá, la manguera es muy simple. Uno cuando está aspirando en la casa, que si uno tiene chicos o lo que sea, puede aspirar cualquier cosa que lo que hace es que se obstruya. En muchos casos, como yo lo veo en Nova Park, es que aspiran mucho polvillo. Más que polvillo es pelos, cosas así que se obstruyen acá adentro. Y lo que le va a pasar es que van a tocar y no va a aspirar, lo va a aspirar muy poco, ¿sí? En ese caso, lo que consejo, que les puedo dar a la gente que lo está viendo, es que saquen la manguera, ¿sí? Pongan de punta a punta, agarren una manguera de jardín, obviamente desconectada todo, y manden por adentro para que, principalmente por acá, que empiecen a mandar la manguera, para que salga el otro extremo que es más grande, y salga toda la basura o lo que haya agarrado la manguera, ¿sí? Perfecto, bonito. Eso es lo principal. Y lo otro que les dije, bueno, por favor, abrir acá también, revisar que en la parte de acá adentro, que está el codito, no haya mugre, ¿sí? Bueno, y contame también, la gente a veces arma mal el sistema de, ¿cómo se llama? De la BC3 del tacho, ¿no? Exactamente. Como contaba Gostin Ray de Karcher, que lo armaba mal. Exactamente. ¿Cómo lo armaría mal o cómo lo armaban correctamente? Mirá, lo principal es que acá tenemos que está bloqueado y desbloqueado, ¿sí? Eso principal, acá tenemos una línea blanca que nos va a indicar en qué posición está. Acá está desbloqueado, ¿sí? Perfecto. Y lo que tienen que tener cuidado siempre es colocarlo bien, que no quede así suelto, ven que acá tiene una rebaba todavía, esto tiene que buscar la posición calzar para luego girar a la posición correcta, ¿sí? La gente también a veces lo destapa por acá. Exactamente, no, eso es un error. Por acá, perdón. Tienen que tirar por adelante y ahí se va a desbloquear el sistema. Claro. Que lo que va a hacer es muy simple en realidad. Esto supongamos que esté ya conectado, primeramente hay que buscar cómo se calza, ¿sí? Tienen que buscar la posición correcta. Claro. Pero lo principal es cuando ustedes abren el sistema, acá adentro, ¿sí? Que va a ser este que mostramos recién. Tienen que cuidarse de que esto, ¿sí? Que se puede llegar a destrabar por el uso, no se llegue a caer, ¿sí? O sea, y salga por acá adentro. Pero esto tiene una trabita acá, ¿verdad? Exactamente. Se volvió a montarlo, volvió a montarlo. Esto se coloca acá, pasa por la goma y buscamos la posición acá, si la podemos ver. Ahí ya se trabó. Y no sale. Y no sale. Acá no sale, en cambio la gente lo deja así, agarra este juego. Claro, exactamente. Tiene que quedar trabado y ahí queda. Y ahora saquemos la otra pieza también. Acá lo sacamos, ¿sí? Y lo que pueden hacer es limpiarlo abajo de un agua, esto está permitido porque es plástico. Limpian esas dos piezas. Ahora volvemos a montarlo para que la gente entienda. Volvemos a colocarlo, calzamos, ahí tiene que pasar ese plastiquito. Tenemos que escuchar, escuchen esto. ¿Lo escucharon? Claro, perfecto. Ahí trabó, ¿sí? Perfecto. Y ahí calzó, tiene que calzar porque ahora vamos a colocarlo a otra parte, ¿sí? Vale, mostrame bien cómo va lo otro. Calzamos acá, buscamos la posición correcta, ahí hizo clack y ahí trabamos. Y ahí queda, ¿sí? Perfecto. Lo principal de esto. ¿Qué pasa si se cae eso? ¿Qué pasa si se cae esto? Esto es cuando se coloca, que entra acá al depósito, ¿sí? Esto principalmente es para que haga el juego ciclónico acá, ¿sí? Bueno, perfecto. Hace el juego ciclónico, es como una protección que tiene, para que no se vaya para abajo también. Y lo ciclónico entre y después salga, obviamente por el filtro por acá, y después entra acá adentro, ¿sí? Que después es a donde va a ir, que va a retener las partículas, el filtro EPA que tenemos acá. Que también vamos a mostrar cómo se abre. Tiene una posición. Siempre esta posición es donde hay que montarlo. Exacto. Acá en el tacho, que tú ya no lo terminamos de armar. Mirá, mostrame el tacho. Tenés que poner esta posición blanquita, en donde dice que es el unlock y ahí le hago el lock. ¿Me entiendes? Siempre esa posición ahí. Exactamente. El blanquito le está marcando dónde tiene que ir, con el lock o con el unlock. Exactamente. Entonces el filtro EPA tiene, dale vuelta por favor, mostrame. El filtro EPA. Exactamente tiene el lock, sacamos el lock. Giramos, ¿sí? Lo que es para la izquierda. Claro. Y acá lo sacamos y ahí vamos a tener el filtro, ¿sí? Que es por donde va a pasar, a terminar de pasar el aire, que nos va a proteger, sobre todo si hay gente alérgica, que es espectacular esta máquina, para que nos llaman los sácaros, todas esas. ¿Y este tipo de filtro, un filtro EPA, número...? Este es un EPA 12 y el repuesto, cuando se vende, cuando se agota este, es el EPA 13. Esto es importante, porque hay gente que dice filtro EPA, pero ¿qué número de filtrado tiene? Es importante porque eso hace que realmente filtre bien o filtre mal. Entiendo que creo que llegan hasta el 14 o el 15, una cosa así, la nomenclatura o el número que llegan, la capacidad de filtros EPA, que en Karcher dijimos hoy que está la 30 barra 1, que creo que ese filtro EPA 14, que ya es lo máximo que pueda haber, por eso también es caro ese filtro, en este caso es un poco más económico, porque es liñogar, pero bueno, para que tengan en cuenta que los filtros EPA tienen también numeraciones que dan mayor o menor capacidad de filtrado del mismo. Exactamente. Después, otra cosa que me ha pasado con mis clientes es que, por algún motivo, pierden o se les rompen la rueda, lo principal es que la vuelvan a colocar, no que lo dejen así abierto. ¿Y cómo lo colocamos? Esto es muy simple, calzamos, tiene como la trabita acá, el blanco, buscamos la posición, volvemos a ponerlo en la posición grande, que hace el unlock, y recién ahí, giramos, que llegue, y ahí quedamos. Perfecto. Así que bueno, después lo mismo, volvemos a colocar en posición como corresponde, apretando acá. ¿Apretando qué? Miren esto, hay un botón que dice press, esto lo tira para arriba, esto calza acá, lo sueltan, y ahí queda la máquina. Después, bueno, la máquina en sí, la limpieza que corresponde, los filtros, el filtro que no lo mostramos, Gaby, que sí. Ah, no mostramos el filtro trasero. Filtro, exactamente. El filtro principal de motor, ¿no? De protección de motor. Exactamente. Este filtro entra en contacto con el motor, si está sucio, podemos llegar a dañar el mismo, ¿no? Exacto, lo que pueden hacer... Mirá que bueno acá la válvula, es lo que está haciendo, como no está pudiendo pasar, hace como un vacío, y empieza a hacer la válvulita, claro. Exactamente, esta es la válvula de retención de forma interna, como se ve. Lo que sí está bueno, para nuestros clientes, para la gente que nos sigue en YouTube o en España, es que este filtro se puede lavar. Ah, mirá que ese gris dentro del filtro. Exactamente. Tendrá que ser como un prefiltro, ¿no? Claro, esto se denomina elemento filtrante, ¿sí? Y lo que sostiene al filtro, ¿sí? Ah, perfecto. ¿Y cómo se hace para lavar? Primeramente, así como está, lo sacan, ¿sí? Después tenemos la canilla y lo damos vuelta para abajo, para que el agua tire todo a la base. Hacia el lado opuesto a donde entra el polvo. Exactamente, para que tire todo para abajo, no tienen que hacerlo al revés. Porque se va limpio del lado hacia donde va el polvo, hacia el lado donde entra, no va a quedar mucho polvo en el lado donde entra. Y no lo estarías limpiando, lo estarías haciendo lo opuesto. Exactamente. Una vez que esté limpio, se vuelve a poner como corresponde, se calza y ahí lo colocamos. Abrimos acá, despacito, ¿sí? Con press también. Entonces, calzamos, colocamos, apretamos acá y ahí queda. Bueno, Franco, la verdad, muchas gracias por el video. Gracias a ustedes. Espero que la gente lo sepa utilizar en su máquina como corresponde. Nos vemos en cualquier momento. Saludos, Noven Park.